Lo que tú te ganas es una medalla y por ahí un tarrito de suplementos que no va más allá de 30, 40 dólares. Entonces no representa para tú el gasto y el sacrificio que tú metes para una preparación antes de competir. ¿Tanto sacrificio? Entonces hoy por hoy la gente no se motiva a competir por esa razón. Ah, por eso que tengo que competir. Y los que se motivan a competir es por el ego propio, por el orgullo propio, más no porque represente algo económico, represente algún valor por parte de las organizaciones que se dedican a hacer ese tipo de eventos. ¿Y en el gimnasio se lo dan gratis? No. ¿Se lo dan gratis? No, no. Depende de las organizaciones y el tipo de eventos que hagan. Porque a los pepudos que compiten le dan gratis en los gimnasios o no? No. Todo es pagado. ¿No? Todo es pagado. ¿Y no hay ninguna liciente entonces? No. Ya, pues ya que tienes que apoyarla a mi pano para que compiten. Puro huevo, eh, ah. Depende de cómo se organizan los eventos. ¡Puta! Oye, ahí tienes que comer harto huevo, ¿no? Harto huevo duro, pero solo la clara, porque si comes la yema también te joden. Ah, ya si la yema. Sí, pues. ¿Cómo? Lo puede virar. No, lo que pasa es que como nosotros nos dedicamos a la alta ingesta de huevos, entonces comerse la yema en exceso es malo. O sea, es un mito que la yema del huevo es colesterol, o sea, no es colesterol, pero bueno. Pero en exceso se convierte en grasa, mucha grasa, exceso, mucha grasa. Entonces sí es bueno comerse unos dos o tres yemas al día, pero ya comerte ya todo el día huevo con yema, ya ahí sí es un poquito. Ah, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Para competir esos manes comen puro huevo nomás, no? No. No, todo lo que es proteína. ¿Cómo? Atuncito, pescado, pollito. Ah, pollo. Todo lo que es proteína, o sea, la proteína es huevo, carne, pescado. Lo que pasa es que la mayoría de los atletas comen más el huevo porque el huevo es lo más barato, la proteína más barata que hay en el mercado. Bueno, entonces por eso que se hace el consumo del huevo en mayor cantidad, porque es lo más barato. Oye, ¿y tú tienes mujer? Vale. ¿Tienes? Esa no se pregunta. ¿Tienes mujer? Sí, yo sé. ¿Y su mujer qué dice? ¿Qué dice su mujer que se viene al Ignacio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con el pana. ¿No se pone celoso a su esposa? No, sí hay la comprensión. ¿Se anda mucho con el... ¿Cómo se llama usted? Figo. No, no, no se dice su mujer mucho, anda como ese Figo, que ese Figo es dañado. No, no, siempre hay ahí la camaradería. Ah, sí, ahí sí. ¿Y cómo dice usted, man, que dice que son parejas? ¿Cómo es la persona? No, pues el entrenamiento, somos los tres. Puta, eso es... Es un trío, es un trío. ¿Se incluyó el man? Sí, sí. Ya se incluyó, es un trío. ¿Se incluyó el man? Somos un equipo de entrenamiento aquí en el Ignacio. Bueno, ¿y a dónde queda este gimnasio que usted viene? En la quinta de Guillén, en la avenida 5 de Junio. Invita a la gente que venga acá. Sí, toda la gente de Manavita está cordialmente invitada aquí al gimnasio mutante de Junior Donoso. El mejor de Puerto Viejo. No, este es el mejor de Puerto Viejo. Hay muchos, hay otros también. A ver, usted me está pidiendo que le haga la promoción al gimnasio. No, yo no estoy diciendo nada. Para mí, personalmente, es el mejor de Puerto Viejo. Respetando los otros gimnasios que hay aquí en Puerto Viejo, pero para mí este es el mejor. ¿Usted viene todos los días aquí? Sí, todos los días. ¿A qué hora? En diferentes horarios. Para venir. Si puede venir a ese gimnasio con usted. ¿Qué no se pone celoso? Yo no. Ahí le damos la gratuidad a usted. A usted sí le damos la gratuidad. Para que haga la publicidad. La membresía. La membresía. ¿Y ahorita por esta entrevista qué me van a dar? Una agüita de asani. A ver, dame una agüita. Una agüita. Una agüita, que aquí mi pana. Figo, Figo. Mi pana es Figo. ¿Cuántos años tiene usted amigo Figo? 35. Yo, en los videos, yo tengo una pequeña. Oye, ¿qué es el tamarindo o qué es eso allá? No, eso no, eso no toco. Oye, este, ahí. ¿Qué te parece? Yo hago entrevistas a bastantes mujeres. Y muchos manes se ponen bravos porque ya le hago entrevistas a las mujeres. Y le hago dar una vuelta y todo eso. Entonces, aquí, esta entrevista es para la gente que le gusta ver a los cuerpos de cultura. No, pero, esta entrevista no es para OnlyFans, por si acaso. No, no, ya, esto no, pues usted, usted es garoto. Claro, pero no es que yo pregunto porque ahorita todo el mundo se está inclinando por el OnlyFans. ¿Serio? Claro, pues usted no va a ser. De pronto va. Ese compañero que está sentado ahí es OnlyFans. Y así que es bacán este gimnasio, ¿no? Ustedes en Alemania, un saludo a los seguidores de Tilin Tilin. Un saludo, un saludo a todos los seguidores de la página de Tilin Tilin. Bendiciones. Sí, acá, me pasa tú un ratito. Yo veo que tú estás bravo porque... Ponte aquí en medio, ponte en medio. No, no pasa nada. Oye, usted está bravo. No pasa nada. Es peligroso. Oye, porque yo veo que tú estás bravo porque cuando estoy entrevistando a los más. No pasa nada, tranquilo, relajado, está bien. Ellos le han dado una buena entrevista. ¿Y usted? Yo no, yo no soy nada. ¿Usted es pareja, ellos? No, yo no, ellos son trigo. Yo tengo otra pareja, yo tengo... ¿Cómo te llaman, Ñaño, usted? Darío Moreira, saludos a todos los seguidores. Denle like, síganlo a la Tilin Tilin, lo mejor que puede haber en Puerto Viejo en redes sociales. Tilin Tilin. ¿Pasa algo? Pues, muchas gracias por la entrevista, Ñaño. Ok, bendiciones. Gracias, Tilin. Bendiciones, cuídense. Lo mejor de Puerto Viejo.